En realidad es que está muy, nos parece a nosotros muy escondido todo, entonces es para sacarlo a la calle, lo que se hace, como viste, es una barbaridad lo que se hace. Entonces, como que la gente lo conozca, por medio de usted lo va a conocer mucha gente, y por eso es que se hizo este evento. Hay una gran variedad de productos. Una cantidad, y todavía no están todos, porque es lo que se pudo hacer en estos tres días, porque la semana pasada, te acuerdas que tuve un evento de rosca que era para el River, y esta semana otra vez la tienen, entonces es como que no hay mucho tiempo. Pero se pudo hacer todo esto, que es una buena parte de lo que hacen, y la verdad que los mirás y te los comes. ¿Qué variedad de productos hoy por hoy se están fabricando, Emma? Bueno, digamos que lo que en este momento se hace más son los grisines, pero de todos modos, ahora viene la rosca de Pascua, así que va a ser la vedette de la semana que viene. Y bueno, y así se va haciendo, a medida que van pidiendo, se va haciendo. Nunca sabemos qué va a pasar, pero no. Están fabricando muchas, muchas roscas, ¿no? Esta semana seguramente mucho trabajo para fabricar las roscas. Sí, pero están contentos, se los ve felices, que es lo que queríamos nosotros, viste, que ellos estén bien, y están bien. Gloria viene con ganas de contar cosas a casa, bueno, están bien. Y esto decía el maestro panadero de Manos Unidas, Adrián Bollero. Estamos elaborando todo lo que es masita seca, rosca, grisines, chalita, bueno, en sí, todo lo panificado, envasado. Productos, como siempre lo destacamos, que están hechos artesanalmente, ¿no? Exactamente, o sea, todo naturalmente, no hay conservantes, nada de eso. Se mantiene el fresco, el fresco del día, digamos. Y el capital de trabajo que tienen, los chicos, ¿cómo se están portando? No, espectacular, trabaja con 10 chicos todos los días, más que compañeros, hermanos. ¿Se llevan bien todos? Todos, muy bien, muy bien. Orgulloso de ellos. Ellos dicen que están muy felices, y realmente un poco la búsqueda de esto es eso, ¿no? Lograr la inserción, la felicidad de ellos. Exactamente, o sea, aparte de trabajar, que aprendan a trabajar e incorporarlo, o sea, que estemos todos juntos. Bueno, nos parece por ahí que la gente no conoce mucho todavía los productos que ustedes fabrican. ¿Esto sirve para eso, no? Para que la sociedad los conozca. Sí, sí, o sea, invitamos a toda la gente, los negocios importantes, para que prueben los productos y conozcan la mano de los chicos, la mano de obra que hacen los chicos. ¿Trabajo con las roscas en estos días? Sí, sí, espectacular la venta del fin de semana, y este fin de semana otra vez, muy buena venta, tenemos 250 para entregar. También conversamos con Cristina, una de las exalumnas de Montessori, que se desempeña en la panadería. ¿Cómo estás, Cristina? Bien, 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 sí. ¿Estás contenta con esto de la panadería, de la fabricación? Sí, yo estoy muy feliz con los chicos, estoy feliz, hacemos un montón de cosas, estamos a full, ¿viste? Así que estamos bien, estamos bien. ¿Qué es lo que están fabricando últimamente? Las masitas y pastafolas, esas cositas, y soca también, pero bien, la cosa va bien. Con los compañeros son todos buenos, que los quiero mucho a todos, a la Mónica, a todos. Los quiero mucho.